Cuando dices adiós y cierras de un portazo las ventanas me quedo con el deseo y las ganas y sin saber por qué pedir perdón. Cuando dices adiós me clavas en la cruz de los pecados más solo cuanto más acompañado entre las piernas de la tentación y te llevas los vestidos rojos el sueño de mis ojos la vida de los dos porque me dejas quemadas las raíces lleno de cicatrices cuando dices adiós. Cuando dices adiós me busco en tus palabras una duda y acabo imaginándote desnuda de noche entrando por mi balcón y te llevas los vestidos rojos el sueño de mis ojos la vida de los dos porque me dejas quemadas las raíces lleno de cicatrices ¿Cuándo dices? y te llevas los vestidos rojos el sueño de mis ojos la vida de los dos porque me dejas quemadas las raíces lleno de cicatrices cuando dices adiós. y te llevas los vestidos rojos el sueño de mis ojos cuando dices adiós. los que te llevas los vestidos rojos el sueño de mis ojos y te llevas las raíces lleno de cicatrices Gracias.